Este video le informará sobre cómo utilizar un tratamiento de emergencia que podría salvar la vida de alguien. Se llama Naloxona. Otro nombre para este tratamiento es Narcan. Se utiliza cuando alguien sufre una sobredosis de un tipo de droga llamada opioide. Estos son algunos de los tipos de los nombres de los opioides. Heroína, fentanilo, oxicodona e hidrocodona. Una sobredosis ocurre cuando alguien ha tomado demasiados opioides. Si alguien ha sufrido una sobredosis, su piel puede estar fría y sudorosa. Puede parecer que la persona está dormida y no puede despertarse, incluso cuando usted lo llama por el nombre o cuando lo sacude. Es posible que la persona no respire normalmente. También es posible que la persona no respire en lo absoluto. La piel debajo de la yema de los dedos o de los labios puede parecer de color azul, morado o gris. Todos estos posibles signos de una sobredosis de opioides. Una sobredosis de opioides podría provocar la muerte de una persona. Si puede administrar Narcan de inmediato, usted puede ayudar a alguien a empezar a respirar nuevamente. Esto puede salvar vidas. Si ve a alguien que no puede despertar y que no respira normalmente, es posible que esté sufriendo una sobredosis de opioides. Usted debe de llamar al 911 de inmediato. La persona que conteste el teléfono le pedirá su dirección. Por favor, désela. Si puede, descríbale en inglés el motivo de su llamada. Usted puede decir, mi amigo no respira y no está despierto. Usted puede solicitar un intérprete si lo necesita, indicando el idioma que habla. Si no puede despertar a la persona de inmediato gritando su nombre o frutándole el pecho con los nudillos, usted debe administrarle Narcan. Para utilizar Narcan en primer lugar, sáquelo de su embalaje. Incline la cabeza de la persona hacia atrás para asegurarse de que las vías respiratorias de la persona están completamente despejadas. El émbolo es lo que empuja para que el Narcan entre la nariz de la persona. Mantenga el pulgar sobre el émbolo y coloque la punta del aerosol en cualquiera de las fosas nasales hasta que sus dedos toquen la nariz. Presione firmemente el émbolo para liberar todo el medicamento en la nariz. Espere dos o tres minutos hasta que la persona responda y comience a respirar nuevamente. Si la persona no respira normalmente, comience con la respiración boca a boca y con presiones toráxicas. Una respiración de rescate es cuando usted coloca su boca sobre la boca de la otra persona y les da dos pequeñas respiraciones en la boca. Incline la cabeza de la persona hacia atrás y levante ligeramente la barbilla. Asegúrese de que las vías respiratorias estén despejadas. Ve dos respiraciones de rescate, mirando para ver cómo se eleva el pecho. Luego aplique 30 compresiones toráxicas. Así es como se hace. Coloque la palma de una mano en el centro del pecho de la persona. Coloque el talón de su otra mano encima. Mano encima de la primera mano de manera tal que ambas se superpongan. Empuje fuerte y rápido. Empuje hacia abajo alrededor de 5 centímetros de profundidad para cualquier persona mayor de un año. Permita que el tórax regrese completamente a su posición normal después de cada compresión. Por cada dos respiraciones de rescate, realice 30 compresiones toráxicas en un espacio de un minuto. Usted debe realizar entre 100 y 120 compresiones en un par de minutos. Algunas personas cuentan en voz alta para saber cuánto han hecho. Si la persona continúa sin respirar, utilice otro recipiente de Narcan cambiando las forzas nasales. Continúe cambiando entre respiraciones de rescate y compresiones toráxicas hasta que la persona se mueva o hasta que la ambulancia llegue. Si la persona se despierta después de una sobredosis, puede estar confundida y no saber qué ha sucedido. A veces, los efectos del Narcan solo duran 30 minutos. Esto significa que todavía existe la posibilidad de que la persona vuelva a sufrir una sobredosis. Si la persona vuelve a perder el conocimiento, dele más Narcan y comienza las compresiones toráxicas y la respiración de rescate, es decir, la respiración boca a boca. Si usted o alguien que conoce tiene problemas con los opioides, puede llevar Narcan con usted o puede guardarlo en su casa junto a otros medicamentos. Narcan está disponible en algunas farmacias o de forma gratuita en sitios de distribución en todo Vermont.